Así es, yo quería disfrutar la final, sabía que ya no iba, ya no había más por hacer, ya estaba en una final olímpica y lo que quería hacer era vivirla y disfrutarla. Fui de menos a más, al inicio sí me sentí nerviosa, pero después me relajé, me sentí tranquila con lo que sé hacer y pues lo disfruté, disfruté cada momento. Es un honor, primero que nada, porque sé que son grandes competidoras que han estado en mundiales, han sido medallistas mundiales. Me gusta, me motiva y creo que me ayuda a aprender, aprendo mucho de ellas.